Cuando en Vallenar Yazna por la plaza giraba Sabía que eso no era para ella Calma provinciana caminar bajo las parras Pero eso no era para ella Se puso a estudiar para profe de gimnasia Luego un curso de administración Entró al ADC, era buena camarada Y así rumbo al poder se embarcó El viaje fue corto y Yazna ya tiene un gran cargo Como ministra de educación Pero ese gran cargo también trae grandes problemas Ya está al borde de una acusación Yazna dice que la odian por ser de la clase media Y no de la rancia aristocracia Yazna dice que la odian por tener su tez morena Nacer en el norte y ser mujer No es secreto que las aguas en que nada yazna De tiburones están plagadas Si quieres seguir viva y salir por la puerta ancha Debe morder firme y no llorar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.